A mí me parece que fue un debate muy positivo, lo más rico es que el mismo debate exista y que la posibilidad que despleguemos cada cual sus propuestas es una posibilidad extraordinaria que tenemos los ciudadanos. Creo que Mauricio Macri desplegó propuestas para el futuro, tomando la enorme experiencia que tomamos estos años en los cuatro ejes temáticos, creo que Alberto Fernández lamentablemente se dedicó a agredir. ¿Las dos últimas intervenciones del presidente de la Nación fueron directamente al corazón del Kirchneri? Bueno, es que lo que pasa es que Alberto Fernández nos resucitó con el dedito acusador y el dedito acusador de Cristina. ¿Cree que ya la diferencia de 15 puntos de las PASO es menor? Yo creo que, mira, yo soy el coordinador de todas las marchas del Si Se Puede, así que vamos por todo el país, todo el país. Cuando uno ve la relación directa del presidente con los ciudadanos, la verdad, algo se movió y algo cambió en la Argentina. ¿Bailó en Tucumán? Bailó en todos lados. Muchas gracias.